... Citroën C.L.I.C., un nuevo producto de la marca francesa. Concebido como vehículo global para mercados emergentes, aún a cualidades para hacerse un hueco en el mercado europeo occidental. El vehículo se identifica a través de la placa del fabricante en la base del pilar central derecho. En la parte derecha de la chapa salpicadero figura el número de bastidor troquelado. Como todos los vehículos de la marca, cuenta también con información útil para identificar el vehículo en el número PR, o número de pieza de recambio. Normalmente se encuentra en la base del pilar delantero izquierdo, pero en este modelo está en la base del pilar central. El número de chasis también está en el parabrisas en su parte inferior izquierda. El Citroën C.L.I.C. tiene dos motorizaciones de gasolina de 72 y 115 caballos con 1.199 y 1.587 centímetros cúbicos y una diésel de 92 caballos y 1.560 centímetros cúbicos. Todas las versiones montan una caja de cambios manual de 5 velocidades. La suspensión delantera es McPherson, mientras que la trasera es de tipo rueda tirada. Construido sobre la plataforma del C3, sorprenden sus 4.427 milímetros de longitud, casi medio metro más largo. Este incremento va al tercer volumen del vehículo, logrando que el maletero, uno de las grandes bazas del C.L.I.C., alcance los 506 litros. Su generosa batalla de 2.652 milímetros contribuye a una buena habitabilidad interior. Esta berlina compacta de 5 plazas cuenta con interesante equipamiento de seguridad y confort. En seguridad activa y pasiva destacan sus cuatro Airbus ABS, ASR y SP de serie en todas sus versiones. Los Airbus laterales son una pieza independiente del respaldo del asiento. Así, ante un impacto, únicamente será necesario sustituir el saco inflable. Ofrece un desconectador de Airbus de pasajero y asientos traseros con Isofix y Top Tether. El aire acondicionado es de serie y tiene suficientes huecos en puertas y tras los asientos delanteros para guardar objetos, incluido el reposabrazos central de serie. La toma AUX ofrece múltiples posibilidades de conectividad y multimedia, con tomas exteriores USB y conector jack de 3,5 milímetros, además de ofrecer un kit de manos libres Bluetooth. También tiene una toma de corriente auxiliar para conectar un cargador de teléfono, un calientaviberones, etc. Este modelo resulta un producto equilibrado, sin alardes, pero cumpliendo como vehículo familiar a un precio proporcionado. Citroën C Élise puede contribuir a la expansión de la marca Gala a nivel global.